10 kilos de carne de vaca Miles de productos con aceite de palma Comidas rápidas Bollería industrial Grasas saturadas Un tercio de los productos a la basura Sin darnos sueños Un mundo lleno de egoísmo Avaricia Pero en verdad, en el mundo no sobran personas No faltan alimentos A veces nos olvidamos de que ser rico No se basa en cuanto tenemos Sino en cuanto compartimos